El día de ayer, la actuación del número uno del planeta Magnus Carlsen básicamente nos confirmó que sigue siendo el mejor jugador del mundo. Y es que, bueno, no la estaba pasando nada bien en el final del Super Beat Rápido y Blitz de Polonia. Y es que en la primera vuelta del torneo a ritmo Blitz, Magnus primero había descendido al puesto 2 del ranking mundial en la modalidad por detrás de Ikaru Nakamura. Y segundo, pues se encontraba a 2 puntos y medio del líder del torneo en ese momento, el gran maestro Wei Ji de China, que por cierto está teniendo un regreso fenomenal. Sin embargo, en la segunda vuelta del torneo, pues Magnus yo no sé si se puso las pilas y se puso los patines, pero el caso es que logró una remontada épica, haciendo 8 puntos de 9 en esa segunda vuelta. Producto de 7 victorias al hilo y, bueno, finalizando con 2 tablas, lo que le permitió superar a Wei Ji por medio punto y ganar el torneo de manera solitaria. Algo realmente espectacular lo de Magnus, que ojo, inmediatamente después tenía que jugar la final de ganadores del Chef.com Classic, un torneo perteneciente al Champions Chess Tour, en donde lo esperaba el gran maestro alemán Vincent Keimer. Y por supuesto vamos a ver la partida decisiva de ese duelo, en donde uno de ellos se quedó allí en el cuadro de ganadores y el otro tuvo que ir a la repesca para intentar seguir luchando en el torneo. Así que quédense hasta el final y disfruten de la partida, no sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y, por supuesto, activando esa campanita, que eso es totalmente gratis para ustedes. Con las piezas blancas, el gran maestro alemán Vincent Keimer iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con D5. E3 por parte de Keimer, caballo F6 de Magnus, C4, E6, caballo C3 y D por C4. Bueno, Magnus decide capturar este peón, aunque quizás se podía jugar B6, ¿no? La idea es que tras B3 se juega alfil B7 y las negras le dan prioridad al desarrollo. El problema con capturar es que, bueno, las blancas aprovechan y desarrollan una pieza para recapturar el peón. A6 por parte de Magnus, E4 de Keimer, una jugada que parece una pérdida de tiempo porque primero se había jugado E3, pero el tema es que como ya no hay peones en D5, las blancas pueden aprovechar y colocar un peón muy bien ubicado en el centro. Magnus juega C5 para intentar retrasar un poco la jugada D4 o por lo menos simplificar la posición. Y Keimer, bueno, jugó D4. C por D4, caballo por D4, alfil D6, alfil E3, enroque, torre C1 y B5. Las negras aquí en realidad no tienen ningún problema de apertura y es que el alfil se dirige a B7 y parece una posición bastante tranquila. De hecho, Keimer juega alfil B3, pero tras alfil B7, el alemán le tenía algo preparado a Magnus Carlsen, ¿no? Aquí, Keimer decidió jugar alfil por E6, una jugada bastante arriesgada, que para nada es mala, ¿no? De hecho, es una de las que recomienda la máquina. Se podría haber jugado un poco más sólido, tomando en cuenta que está jugando contra el mejor del mundo, ¿no? Enroque quizá, ¿no? Y, bueno, tras caballo C6 desarrollando, viene torre E1. Ojo que aquí, caballo por E4 sería un error, ¿no? También es una especie de celada enroque, ya que tras caballo por y alfil por, viene dama G4. Primero, presionando al alfil. Y si este se retira, viene torre F de 1 y la posición está demasiado abierta. Las torres muy activas en la columna y las blancas tienen más que suficiente compensación por el peón, ¿no? De hecho, según la máquina, tienen ventaja decisiva porque es peligrosísima la clavada sobre el alfil. Pero, bueno, Keimer también hizo otra jugada que complica muchísimo la posición. Magnus jugó F por E6, caballo por E6, dama E7, caballo por F8 y rey por F8. ¿Qué sucede? Bueno, que las negras se quedan con dos piezas a cambio de una torre, lo que suele ser beneficioso para quien tiene las dos piezas. Pero, a cambio, pues, Keimer también tiene dos peoncitos, ¿no? Dos peones, pues, son bastante peligrosos también. Bien, F3 por parte de Keimer que defiende su peón central y ahora Magnus juega caballo B de 7. Técnicamente, algo mejor era caballo C6 para, en caso de enroque, torre D8, ¿no? Y tener algunas amenazas allí, como por ejemplo alfil por H2. Pero tras caballo B de 7, caballo E2 por parte de Keimer. Jugada un poco pasiva. Era mejor enroque, seguridad del rey. Tras torre D8, viene ahora sí caballo E2 y de momento no hay temas porque, bueno, el caballo se atraviesa en D7. Pero tras caballo E2, Magnus jugó caballo E5. Tampoco hizo el mejor movimiento, ¿no? Había que intentar seguir aprovechando al rey en el centro con alfil B4 jaque. Y en caso de caballo C3, entonces caballo E5, ¿no? Y las negras siguen centralizando sus piezas. Se amenaza caballo C4. Pero tras caballo E5, enroque por parte de Keimer. Torre D8 de Magnus Carlsen, que ya amenaza temitas tácticos por allí peligrosos. Dama C2, Keimer simplemente se retira. Torre C8 de Magnus. Dama B1 de Keimer. Caballo C4. Alfil D4. Y ahora alfil C5. Bueno, un error aquí por parte del gran maestro noruego. Según la máquina grave, lo que pasa es que ver la jugada correcta de las blancas tampoco es nada fácil, ¿no? Ya se van a dar cuenta. Lo correcto aquí para Magnus era rey G8 para intentar quitarse o quitar al rey de algún peligro, ¿no? En caso de dama D3, viene torre D8 y esto debería estar prácticamente igualado. Ahora, tras alfil C5, Keimer juega torre FD1. Que es una de las jugadas más lógicas de la posición. Y es que, como les digo, aquí ver la jugada correcta era complicado, ¿no? La máquina recomienda dama A1 y le da una buena ventaja a las negras. Perdón, a las blancas. ¿Por qué? Porque se amenaza B3 y, bueno, ya el rey está como un poco inseguro en la casilla F8. Tras, por ejemplo, alfil XD4H que viene caballo por amenazando o intentando llevar el caballo F5. Y si G6 para evitarlo, viene B3, caballo E5 y torre FD1. Y parece que las blancas están mucho mejor. Aunque, si les soy sincero, tampoco lo veo tan claro, ¿no? Ahora, tras torre FD1, Magnus jugó caballo por E4. También esta era la idea de jugar dama A1. Evitar este temita táctico que lanzó aquí Carlsen, ¿no? Una jugada fantástica también, ¿no? Hay que decirlo. Y ahora Keimer jugó B3. Quizá la mejor jugada, ¿no? Fíjense que F por E4 es posible. Lo que pasa es que, bueno, es bastante arriesgada y sobre todo difícil de calcular con poco tiempo. Tras alfil X, primero se amenaza la dama. La dama se puede retirar. Ahora ven la idea de poner la dama en A1 en la variante anterior. Pero ahora vendría alfil por G2. Otro bombazo aprovechando que el rey está medio expuesto. Viene la jugada dama por caballo. Y bueno, no está claro, ¿no? Porque el alfil en C5 también es muy fuerte. Así que, según la máquina, esto es igualdad. Pero en la práctica es muy, muy difícil. Por eso Keimer jugó B3 atacando el caballo. Caballo E3 por parte de Carlsen. Y ahora Keimer jugó F por E4. Un error que va a dejar a Magnus con una buena ventaja posicional. Lo más correcto quizá era torre E1. Intentando quedarse con algo de material, ¿no? Tras dama G5, por ejemplo, vendría alfil por C5. Torre por y caballo G3. Y bueno, la posición es medio complicada, ¿no? Aquí las negras tienen algunos golpes tácticos como caballo por G2. Pero bueno, no es fácil calcular todo eso. En cambio, tras peón por caballo, caballo por D1. Magnus sencillamente nivela aparentemente el material, ¿no? Torre por D1, alfil por E4 tocando la dama. Dama B2 y alfil B4. Bueno, en esta posición todo está igualado en cuanto a material, ¿no? Magnus tiene dama, torre, cuatro peones. Pero dos alfiles. Es decir, tiene la pareja de alfiles. Mientras que Keimer tiene alfil y caballo. Y si se dan cuenta, pues la partida está muy abierta. Por lo que los alfiles pueden ser muy, muy peligrosos. Keimer jugó torre C1 intentando simplificar torre 8 por parte de Magnus. Que planea alguno que otro golpe táctico. Caballo G3, Keimer lo evita. Y ahora rey G8. Bueno, Magnus le pone aquí una celada súper interesante a Keimer, ¿no? Y es que aparentemente le da la posibilidad de que recupera la pareja de alfiles. Pero Keimer juega dama F2. Y es que en realidad caballo por E4 sería un grave error porque viene alfil a 3. Y tras el retirarse la dama, viene alfil por torre. Si se captura el alfil, se captura el caballo. Y si no, se va a retirar el alfil. Y esto es calidad de más para las negras. Tras dama F2, ¿qué fue lo que jugó Keimer? Alfil G6 de Magnus, que le dice no. La pareja de alfiles todavía no. H3 aquí del alemán para abrirle una salida al rey posiblemente. Alfil D6, Magnus presiona allí sobre el caballo. Caballo F5, dama G5. Buena jugada del noruego atacando la torre. Torre F1, torre F8. Dama E3 y dama por E3. Keimer se las arregla para simplificar algo la posición. Caballo por E3 por parte del alemán. Torre por F1, rey por F1 y alfil B1. Sin embargo, siempre es muy difícil jugar contra la pareja de alfiles en este tipo de posiciones tan abiertas. Y es que las negras van a empezar a presionar los peones. A4 por parte de Keimer. Alfil A2 de Magnus Carlsen. A por B5, A por B5. Y ahora, bueno, Keimer lanza allí un golpe táctico. Y es que, bueno, no se puede defender el peón, ¿no? Por eso jugó alfil por G7. Una jugada interesante. Magnus decidió jugar alfil C5 para atacar las dos piezas y quedarse con la pareja de alfiles. Rey por G7 quizá también era interesante porque tras caballo, jaque, rey F6 y caballo por alfil. Sí, las blancas recuperan la pieza. Pero luego de alfil por B3, fíjense que las blancas no pueden capturar el peón B porque vendría jaque, ¿no? Por lo que a las negras les va a quedar un interesante peón pasado. Pero tras la jugada, alfil C5, caballo F5 por parte de Keimer defendiendo el alfil, alfil por B3, alfil D4, alfil F8, rey F2, rey F7, G4, rey E6, rey E3 y alfil C2. Bueno, aquí una clase magistral realmente de Magnus, ¿no? Según la máquina esto es defendible para las blancas, pero en la práctica es súper complicado, perdón, y más con apenas 5 segundos en el reloj. Keimer decidió jugar caballo G7, que es una imprecisión, era mejor alfil G7, de nuevo intentando buscar la pareja de alfiles. Tras alfil jaque viene caballo D4, jaque, rey D5 y rey D2. Y bueno, se amenaza el alfil, sí, el caballo está tocado, pero esto según la máquina es igualdad. Ahora tras caballo G7, jaque, rey D5 de Magnus, que empieza a ganar terreno. Alfil B2 por parte de Keimer, B4 del noruego, cuidado con el peón libre. Y ahora caballo H5, error bastante grave porque el caballo se aleja demasiado de la zona de acción. Lo correcto era caballo F5, mantener el caballo algo más cerca. Tras alfil C5, viene rey D2 y bueno, parece que todavía el caballo y el alfil pueden coordinarse para intentar detener al peón. Pero tras caballo H5, rey C4 de Magnus, sigue entrando en terreno de las blancas. Y bueno, Keimer aquí posiblemente comete el último error de la partida, ¿no? Y es que juega alfil G7, un error y bastante grave, ¿no? Ya que, bueno, sencillamente el caballo va a quedar muy lejos de la acción. Lo correcto era H4 y tras alfil E7, caballo F6, donde las negras todavía tienen una buena ventaja, pero se hace un poco más difícil aquí la posición para ganar. En cambio, tras alfil G7, bueno, Magnus ya no tiene ningún problema, ¿no? Alfil por, caballo por y rey C3. Y como les dije, el caballo quedó muy lejos. Caballo E6, Keimer intenta regresar. B3 por parte de Magnus Carlsen. Caballo C7 de Keimer. B2 y tras caballo B5 jaque, viene rey B4. La coronación es imparable y, por supuesto, el joven gran maestro alemán tuvo que abandonar de inmediato. Bien, amigos, ¿qué les pareció la partida? Como les dije, esta fue la partida decisiva porque fue la cuarta del match. Y es que las tres anteriores habían sido tablas. Una muy buena actuación de Keimer, pero bueno, no pudo contra el número uno del mundo. Hay que decir que todavía Keimer tiene posibilidades de intentar tener una revancha porque se va para el cuadro de Repesca, ¿no? Allí creo que tiene que enfrentarse, si mal no recuerdo, o con Firuza o con Nepo, ¿no? Todavía falta ese match. Pero bueno, lo cierto es que Magnus vuelve a ganar otra final de ganadores. Creo que ya son 16 que ha ganado el Noruego. Pero bueno, veremos si de repente Keimer, o el que llegue a la gran final ya general, logra ganarle una final a Magnus. Porque últimamente parece que es invencible. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas espectaculares partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.